A continuación os presentamos unas imágenes de lo que en su día, el físico estadounidense jerarca O'Neill dio a conocer como el cilindro de O'Neill. La solución a la superpoblación mundial terrestre que en las décadas siguientes se produciría, y que ya predijo en su libro La última frontera, con cifras tan exactas que sorprenden a día de hoy. Superpoblación provocada por el aumento de la esperanza de vida, la eficacia de los medicamentos, y el envejecimiento de la población como resultado de estos condicionantes. Además de la falta de recursos naturales por el cambio climático, que se esperaba debido al aumento de la industrialización basada en el consumo de hidrocarburos. Este físico interesado en la exploración espacial, trabajó para la NASA desarrollando varias soluciones a los problemas a los que nos enfrentaríamos actualmente y sin coste económico aparente, pues si en la década de los 70 ya se podía hacer con los materiales existentes, no debía de haber ningún problema para hacerlo en el siglo XXI. Sus estudios no solo se centraron en la exploración espacial, pues entre otras cosas fue el inventor del acelerador de partículas, que recientemente sirvió para hallar el bosón de Higgs o partícula de Dios, que además sirve para muchos otros experimentos de utilidad más cotidiana. La decisión del gobierno estadounidense en los años 80 de destinar medios económicos a la industria armamentística, y dejar de financiar determinados proyectos de la NASA en la carrera espacial, como la viabilidad de crear colonias humanas en el espacio, como era el caso de los estudios del físico jerarca O'Neill, hizo que sus progresos quedasen paralizados. Pero afortunadamente nos los quedó reflejados en sus libros, para que las generaciones venideras pudiésemos retomarlos, y tener un punto de partida desde el cual buscar una alternativa a la falta de recursos naturales en nuestro planeta, debido al cambio climático y al aumento de la población mundial, utilizando energías limpias y renovables pero haciendo uso de ellas en el espacio. Esperemos que las generaciones futuras sepan aprovechar dichos conocimientos, ya que la presión de las industrias basadas en los combustibles fósiles no dejan apenas que los gobiernos aprovechen formas alternativas de energías, que ayudarían en gran medida a gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. El mayor homenaje que se le puede hacer al profesor jerarca O'Neill es divulgar sus conocimientos y defenderlos siempre que se puedan allá donde sea oportuno. Agradecemos la difusión que hagáis de este vídeo y deseamos que sea de vuestro interés. Gracias por ver el vídeo y amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.